Es pieza fundamental en la gran campaña que viene realizando el cuadro de Willy Serrato en la actual temporada. Julio Talaviña, a punta de goles ha demostrado ser uno de los delanteros letales que tiene el conjunto pimenteleño, por ello considera que están preparados para eliminar a un nuevo equipo tradicional, como lo es Unión Guaral. Julio, Willy Serrato es el verdugo tal vez de los equipos llamados grandes en la Copa Perú. Yo creo que sí, lo hemos venido demostrando a lo largo del campeonato, pero nosotros cumplimos con hacer nuestro trabajo. Sí, sí, gracias a Dios las cosas se nos vienen dando, hemos eliminado equipos con trayectoria, con historia, que han pasado por el fútbol profesional y esta no va a ser la excepción, queremos hacer las cosas bien y trabajamos para ello. A la vez Talaviña sueña con que el popular conjunto del Willy sea el tercer representante lamballecano en el balompié profesional. Sí, sí, yo creo que el equipo está mentalizado y está comprometido con el objetivo que es campeonar, ¿no? Nos trazamos eso desde un comienzo y creo que lo venimos haciendo paso a paso. De otro lado el ex delantero de Juan Auris resaltó la gran dupla que viene haciendo con Pizarrito García, con quien ya compartió camerinos en el ciclón del norte. Sí, sí, con Pizarro me conozco desde que vine a Lauris, jugamos muchos partidos en reserva juntos y sí, me conozco bien con él y tenemos mucha química dentro del campo.